Ay, que felicidad Yo la viernes, ¿cuál es este hoy? De esta noche Viernes vamos a ver a otro Otra persona ¿Qué es usted hoy la viernes? ¡Yaumina! ¡Viernes, loco! ¡Feliz fin de semana a todos! De esta noche ¡Cantemos! Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Un día me despedí Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Cuando me pongo a pensar En mi pasado Empiezo a conversar Con mis recuerdos Con mis recuerdos De mi infancia Que nostalgia es recordar De mis primeros días de escuela Y de mí Mis primeras vivencias En mi pueblo Mis primeros amigos Mis primeros primos Mi primer amor Mi primera canción Mi primera caricia Mi primera delicia Mi primera despedida Mi primer adiós Mi primera guitarra Mi primera farra Mi primera copa Por la decepción Mi primera margen Mi primera margen Mi primer contraste Mi primera herida Mi primera herida En el corazón ¡Qué bueno! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana Tan solo yo Y el cielo tan azul En mi café En mi radio Y en la tele Siempre estás tú Para empezar Me levanto De la cama Me voy vistiendo Así como así Gracias a Dios Que tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es un eternidad Es un eternidad Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Tan solo esperar la soledad Un día sin ti Enamórate de mí Amame como te amo Quiereme, abrázame Ven a mí, no tengas miedo Yo te juro corazón Que soy el que más te quiere Yo te juro corazón Que soy el que más te quiere Enamórate de mí Amame como te amo Ven a mí, no tengas miedo Eres lo que yo más quiero Enamórate de mí Quiereme como te quiero Pues mi amor por ti es sincero Es cariño verdadero Mezcla directo Mezcla directo Y de quien el corazón Y algo más Si un corazón se enamora Corre, vuela, llega Y al tocar No, no lo dejan entrar Puerta equivocada De otro enamorado Y te dirán Que no, no lo dejan Que no, no te pueden amar El corazón también se equivoca Cuando de amores se tratan Y como le aconsejas O como le reclamas El corazón también se equivoca A la hora de elegir Se maneja sin control Con quien le pega La gana Y todavía me pregunto ¿Por qué estoy tan solo? ¿Acaso no te juro y mi comportamiento por lo que hice? No es el resultado Olvidé a aquellos que me amaron Y con mis hijos Nunca estuve Ni siquiera en sus primeros pasos Entonces este fe me quejó Acaso mi actitud Y mi comportamiento por lo que hice No es el resultado ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor ¡Qué buena onda! Saber que ya nadie espera Al tonto que se fue ayer Llegar y nadie pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo te voy? Saber que a nadie le importa Ese triunfo, esa derrota Lo fui todo para ti Y hoy me ves tan poca cosa La que siempre me esperaba Ahora ya no la encontré Aquí encontraré mis cosas Como cuando y por qué Quisiera mirar sus ojos Quisiera tocar su piel Extraño aquella sonrisa Su perfume de mujer Un instante me bastó Y saber cuánto te quiero Al llegar y no encontrar Quien espere mi regreso Ese beso que no ayer Ese abrazo tan sincero Esas palabras de amor Mil detalles y un te quiero Corazón Corazón de papel Escúchame 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 Corazón Corazón de papel Quise escribir En tu vivir Y hoy me vas a hacer a un lado Sin pensar Que después de ti el camino acabará Corazón 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 de papel Te cambias hoy Por soledad Mientras yo Preparo mi interior A recibir Huesped de honor Hoy tu rojo corazón Se desecó Corazón Corazón de papel Se te quedó Corazón de papel Un libro en blanco Ha sido tu vida Por tratar de escribir En tu vivir Mi historia terminó Corazón de papel Vacío de sangre Quedé y con heridas Por darle de beber Un poco a tu corazón Corazón de papel Es lo más lindo Que la vida me ha entregado Unidades De mis sueños Pasados El amor La verdad Que me ha enseñado A ser feliz Que eres Siempre a la vida Sobre mí Es mi vida eterna Mi pasión Mi luna Mi sol Mi primavera Mi razón De ser De ser De vivir Mi compañera Te des Mi consentida Eres la mujer Que yo más quiero Que manera de bailar Tiene mi vecinita Como yo no sé bailar Solo me dejo llevar Hasta el frío Se me quita Su figura Es tan sensual Su cara Es tan bonita Cada que la veo pasar Se menea al caminar Mi corazón Se agita Nomás de verla bailar Hasta el sueño Me quita La tengo que conquistar Porque tengo que besar Esa boquita La tengo que conquistar Porque tengo que besar Esa boquita Que manera de bailar Que manera de gozar Mezcla directa Cuando mueve su cintura Todo en ella es abrosura No hay quien la pueda parar Que manera de bailar Que manera de gozar Cuando baila esta locura Se menea con dulzura No hay quien la pueda parar Anhelos tengo de verte Vida mía Anhelos de sentir Que cerca de mí Anhelos de besarte Noche y día Y es que el amor Solo vive para ti Tú fuiste Tú fuiste la ilusión De un hombre joven Sin experiencia En las reglas Y el amor Que como un tonto Cayó bajo tus redes En vidas Con engaño Con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufren Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufren Te quiero tanto corazón Te quiero tanto Que si me dejas sin tu amor No sé qué haría Te acostumbraste a tus caricias Y a tus besos De ti no quisiera Que te fueras Vida mía Te quiero tanto Que en mi corazón Te grita Y de mi bronca Un torrente De alegría Serían los besos Que nos dimos Aquel día Te quiero tanto Que jamás Te dejaría Yo solo sé Que estoy enamorado De ti La vida sin tu amor No sé qué serías Si algún día Me faltara Tu calor Te juro corazón Me moriría Mezcla directa Mañana Me voy a enamorar De alguien Porque ya no puedo más Quedarme Viviendo en el ayer Creyendo Creyendo Que algún día Volverás Es mucho El tiempo Que llevo así Sufriendo Desde que tu amor Perdí Te amo No sabes cuánto Te amo Pero mi corazón Pero mi corazón No aguanta La pena Que me embarga Es tanta Tendré Que olvidarte No puedo morir Me voy a enamorar De alguien De alguien Que en verdad Me quiera De alguien Que me dé su vida Y me ayude A olvidar tu amor Me voy a enamorar De alguien Voy a romper Estas cadenas Que me han atado La tristeza Y me tienen Recordándote Mañana Ya me decidí A enamorarme De alguien Yo la miro Bastante En su buen caminar Y suspiro Y ni cuenta Se da Que hay un hombre Que está Tardidamente Enamorado De su boca Tardidamente Enamorado De sus ojos Pero ella Ni siquiera Lo ha notado Que lloro Por ella Yo lloro Esa mujer No se ha dado cuenta Que me está Que me está Matando Esa mujer Me tiene sufriendo Por ella Y con ella Soñando Que voy a hacer Para conquistarla Y tenerla A mi lado Esa mujer No se ha tanto Fuerte Que me está Que me está Matando Esa mujer Me tiene sufriendo Por ella Y con ella Soñando Que voy a hacer Para conquistarla Y tenerla A mi lado Tú tienes la lamparita Que necesito Para mis noches Para mis noches Mis noches Que paso solo Que paso triste Por tus reproches Tú tienes La lamparita Que nunca Quiso Alondar Mi vida Hoy voy Como un ciego Triste Sufriendo a solas Tu despedida Préndeme Préndeme Tu lamparita De amor Y ya no me hagas Sufrir así Préndeme Tu lamparita De amor Y ya no me hagas Sufrir así Tú tienes La lamparita Que necesito Para mis noches Mis noches Que paso solo Que paso triste Por tus reproches Tú tienes La lamparita Que nunca Quiso Alombrar Mi vida Hoy voy Como un ciego Triste Sufriendo a solas Tu despedida Cuando va al baile Se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan Los cachetes Coloraditos De verdad Y llega al baile Muy pintada Con su carita Relumbrando Y luego ya Que está bailando Todos empiezan A gritar Ahí viene la coloreteada Bailando Muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen Por favor Ahí viene la coloreteada Bailando Muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen Por favor Y viene bailando Como la yeguita Monterrey Monterrey Cuando va al baile Se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan Los cachetes Coloraditos De verdad Y llega al baile Muy pintada Con su carita Relumbrando Y luego ya Que está bailando Todos empiezan A gritar Ahí viene la coloreteada Bailando Muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen Por favor Ahí viene la coloreteada Bailando Muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen Por favor Déjala Que se divierta más No le prohibas Que esté alegre Déjala Que se divierta más Tiene derecho A disfrutar Déjala Que se divierta más Es muy bonita Y muy repente Déjala Que se divierta más No te la van a descansar Que importa Que baile con todo No pasa nada No seas miedoso Que importa Que baile con todo Se hace antiguado Y anormal Que importa Que la abrace en todo No pasa nada No seas celoso Que importa Que la besen todo Se hace envidioso Y antisocial Déjala Que se divierta más No le prohibas Que esté alegre Déjala Que se divierta más Tiene derecho A disfrutar Y vuelve La cumbia De la movilita Allá Y vete acá Muévete canelo Muévete que muévete Pa'ca y pa'ya Muévete que muévete Pa'ya y pa'ca Muévete que muévete Pa'ca y pa'ya Muévete que muévete Pa'ya y pa'ca Es la movilita Tan bonita La que hace gozar Es la movilita Tan bonita La que hace bailar Es la movilita Tan bonita La que hace gozar Es la movilita Tan bonita La que hace bailar Muévete que muévete pa'ca y pa'lla No puedo explicarme lo que me pasó Solo sé que de aquí subió Y la vi, y la vi Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Era mi chica angélica Esa linda chica yo la quiero tener Entregarle todo mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Era mi chica angélica Y todo porque te quiero Oh, 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 ay, no puedo explicarme lo que me pasó Solo sé que de aquí subió Y la vi, y la vi Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar No pude más que suspirar Era mi chica angélica Oh, 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 ay, no pude más Esa linda chica yo la quiero ver Y entregarle todo mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Era mi chica angélica Esa linda chica yo la quiero ver Entregarle todo mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara que era tan bonita La ardente chica yo la quiero ver En el á40win Cierras Cierras